Ha venido esta noche mi queridísimo amigo, el activista político cubano Antonio Rodiles. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias, Aileen. Y aunque te aplaudo también, sí quiero que me hagas preguntas agudas para que la entrevista esté movida. Gracias. Lo intentaré. Sí. Celebro el talante combativo. Claro, las buenas entrevistas son las que hacen preguntas difíciles. Claro, claro. Esta primera pregunta no es difícil. ¿Te sorprendió la salida furtiva de nuevo de Guaidó? Ya lo había hecho en febrero del año pasado con ocasión de la ayuda humanitaria fallida que nunca entró. ¿Te sorprendió? No, principalmente porque lo que es su actuar o su proyección venía decayendo. Entonces necesitaba como un oxígeno y un impulso y creo que en base a eso ha sido esta salida. ¿Ha hecho bien entonces? Creo que sí, creo que sí, sobre todo después de ese pulseo que se dio por el tema de la asamblea y que creo que al final él logra ganar. Entonces tenía que salir un poco a inflar su trabajo. O sea, él sobrevivió a ese golpe parlamentario chavista comandado por el diputado opositor Felón, Luis Parra. Fue Guaidó el que ganó al final, ¿no? Creo que sí, pero no es para nada una batalla conclusa. Eso va a seguir. Correcto. Eso va a seguir. ¿Qué va a ocurrir cuando Maduro anuncie la fecha o su subordinado tribunal electoral para unas nuevas elecciones a la Asamblea Nacional? ¿Qué crees que debe hacer Guaidó? Jaime, en la entrevista anterior, casi ya un año, te comentaba que para mí uno de los factores principales es el tiempo. El tiempo. Y ellos están manejando y extendiendo y extendiendo. Primero lograron estirar y caer ya en el año electoral. Correcto. Que me parece que es algo que están intentando o siguen intentando manejar a su favor. Apostando que Trump no sea reelegido. No solamente eso, sino que este año, a no ser que ocurran, es mi visión, situaciones extremas, bueno, pues se mantendría más o menos el mismo corte de política hacia Venezuela y Cuba, por ejemplo. Como que Trump está distraído en otras cosas. No, los años electorales no son años de grandes riesgos tampoco. Sí, cierto, cierto. Entonces, creo que Guaidó debe intentar, lo mismo que hace un tiempo atrás, estar llevando la situación al borde para que, así como ellos esperan que todo se regularice, él debe tratar de salir a buscar esos imponderables, que son los que al final cambian el curso de la historia. La historia se mantiene siempre con un ritmo regular y los imponderables o las singularidades, diría en física yo, son las que cambian esos ritmos. Bueno, tú eres un matemático. Sí. Es decir que la rutina no le conviene a Guaidó. Para nada. A Guaidó lo que le conviene es el imponderable. Y al régimen de Maduro. El evento atípico, digamos. Exacto. Y al régimen de Maduro sí le conviene la estandarización de la situación. Y sobre todo porque esta estandarización lleva a la atomización de la sociedad venezolana. Sí. Toda esta estampida, hacer normal lo anormal. Entonces, creo que en ese sentido, tanto nosotros los cubanos como los venezolanos, siempre debemos apostar porque no se estandarice. Y en el caso de Cuba, que no se estandarice este periodo de transformas, maniobras que está haciendo Raúl Castro para heredar su poder a su familia y a su élite que tiene alrededor. ¿Por qué Pedro Sánchez, presidente socialista español, no quiere ver a Guaidó en Madrid? Bueno, parece que los vínculos que están teniendo este grupo, que, bueno, Pedro Sánchez, Podemos, no solamente con el régimen de Maduro. Veamos lo que pasó en Bolivia. Realmente una situación escandalosa. Sí, sí. Esas acciones que tomaron. Parece que esos vínculos son más profundos, quizás, de los que nosotros podemos percibir. Y en ese sentido, creo que están siendo consecuentes. Recordemos Zapatero. Tú mencionabas ahorita el vínculo con Zapatero. Todo esto a mí me parece que los pone a ellos a jugar en una dirección que, independientemente, que quizás en algunos momentos toman posiciones para aparentar, pero en el fondo van a seguir empujando tremendamente la dirección del llamado socialismo del siglo XXI y esos socios. Sí. Qué espanto, ¿no? Es decir... Tremendamente. Sí, sí, porque son progresistas, demócratas, en Europa. Ahora, si se trata de Cuba, de Venezuela, en realidad la democracia no importa tanto, ¿no? Terminan siendo reaccionarios. Totalmente. A mí me parece que defender a la dictadura de La Habana es una cosa reaccionaria. Pero incluso, Jaime, cuando tú ves el comportamiento de la Unión Europea, porque si a ti te alarma el comportamiento hacia Venezuela, el comportamiento hacia Cuba, es mucho más escandaloso. Mucho más escandaloso. Vimos a Borrell ir a La Habana y para nada ocurrírsele tener ningún tipo de contacto con la oposición. Absolutamente. Ni con la sociedad civil ni siquiera. Y sus declaraciones de total complacencia al régimen cubano. Sí, sí. A pesar de que Pedro Sánchez no lo va a recibir en Madrid, ¿debe ir Guaidó? ¿Debe reunirse con la ministra de Exteriores y, con suerte, con Felipe González? Yo pienso que todo el trabajo en el terreno de la diplomacia es fundamental. Debe ir, ¿no? Y hay que obligar a que los actores políticos tengan que tomar posición. Sí. Yo creo que eso es vital. Sí. Sin embargo, te digo algo, Jaime, y yo en lo particular, como cubano, he tenido esa lamentable experiencia. A mí me parece que el terreno es el que va a definir lo que va a ocurrir. Y muchos de estos actores hay veces dan discurso, se hacen fotos, pero a la hora de actuar no están actuando. Todo queda en discurso y en fotos, claro. Entonces creo que hay que buscar a los actores que realmente están dispuestos a actuar, a participar. Y no están en Madrid, ¿no? Y no creo que estén en Madrid. Y a la vez asegurar las situaciones internas o ser activos hacia el interior más que esas fotos que al final no terminan en nada. O sea que tú no le aconsejarías que vaya a Madrid. No, yo creo que sí debe. Yo creo que sí debe obligarlos a tomar partido. Sí, exacto. O sea, como se diría, que se quiten la careta. Sí, que muestren. Eso, que se quiten la careta. Exactamente, que muestren qué quieren hacer. Exacto. Pero de todas formas no pusiera mis esperanzas en lo que puede hacer España en este momento con respecto ni a Venezuela ni a Cuba. No, por supuesto que no podemos esperar nada bueno de la España socialista, comunista. Ahora, Mike Pompeo dice que pasa por España a Guaidó y después regresa a casa. ¿Tú crees que Guaidó no va a ir a Washington y va a regresar directamente a Venezuela? ¿No sería eso un error capital? Yo coincido contigo. Creo que los actores fundamentales en esta ecuación es Washington, es Colombia, es Brasil y algunos países de las regiones, pero principalmente para mí esos tres son los países de más peso en este conflicto. Y me parece que él sí debería asegurar el contacto cara a cara con esos mandatarios. Claro, claro. Eso es lo que tú llamas ir al terreno, ¿no? Seguramente. Claro, al terreno de la acción. Es que el contacto físico no es suplantado por nada. Por nada. Independientemente de las nuevas tecnologías y todo lo que conoces. Claro. Ese contacto y esa interacción y ese, yo lo diría en cubano, ponerla precisa, decir, ¿me ayudan o no me ayudan? Sí, exacto, exacto. Y yo creo que eso es lo que toca en este momento. Pero hay que ir, tocar la puerta, esperar, pedir la ayuda. Seguro. Tratar de convencer. Seguro, seguro. Ahora, si Guaidó no va, yo te preguntaría por qué no va, por qué no fue. ¿Cuál sería la razón que nubla, obnubila su visión de las cosas? Yo tengo algunas dudas sobre lo que ha pasado durante este año. Yo también. Y cómo se ha permitido que se extienda el tiempo. Muchos discursos, muchas convocatorias que después se posponen para otra. Y me parece que los momentos se han ido perdiendo. Ahora se ha recapturado. Sí, pero hay que tomar en cuenta el escenario interno. Porque si bien políticamente ha logrado recuperar un capital, hay que ver si ese capital realmente se está reportando en respaldo decidido de la población venezolana con lo diezmada que está. Y por eso te decía que en el mismo caso de nosotros en Cuba, me parece que el punto acá que va a romper esa estabilidad tiene que ser la gente dentro del país. Sí. Y las estrategias, un poco saltando a lo que mencionabas tú con las sanciones, las estrategias o la ecuación que defina la estrategia tiene que tener en cuenta varios elementos. Y uno de ellos, por supuesto, es toda esa presión externa, pero es fundamental el factor interno, es fundamental la gente que está en el problema. Absolutamente. Fíjate lo de Bolivia. Evo Morales no hubiera caído si la gente por millares y quizá más no hubiera salido a las calles a rebelarse contra el fraude. Esa rebelión masiva obligó a los policías y a los militares a elegir un bando. O el pueblo o la dictadura. Salimos a defender a la dictadura y a matar al pueblo inocente, pues no, estamos con el pueblo. Y el dictador huyó. Ese es el momento de irregularidad que te mencionaba. Claro, ese es el evento. Si los militares, que gracias a Dios en Bolivia no estaban doblegados por Evo Morales y su grupo, si los militares no se ven en esa situación de precisar qué van a hacer, pues no se produce la ruptura. Correcto. Y eso es, en este caso en Venezuela, evidentemente, por el control que ha logrado el chavismo, el Castro-chavismo, el momento de irregularidad va a tener que ser más potente para lograr esa fractura. Y en el caso nuestro, cubano, también tiene que ocurrir. Porque de lo contrario, te digo, las sanciones llegan hasta cierto punto. Por supuesto. Pero al final del día, sacar al pueblo a la calle ya no depende de la Unión Europea, ni de Trump, ni de Duque. Depende de la convocatoria de los líderes internos. Y depende de muchos elementos, porque una de las cosas que buscan estos sistemas es atomizar completamente la sociedad. Sí. De forma tal de que, o sea, esa cohesión, ese mecanismo de movilización se rompe. Y algo en lo que ellos trabajan también, tremendamente, es en el aparato de propaganda y comunicación. Cortar la comunicación entre la oposición y el pueblo. Sí, exacto. Y en el caso nuestro, para nosotros constituye una dificultad tremenda poder llegar a las personas y dar este discurso. Claro. O sea, algo que sería extremadamente simple. ¿Cómo les dices tal día, a tal hora, en tal lugar? No, pero ¿cómo poner a todo el mundo a mirar en esa dirección? Exacto. Cuando uno revisa, por ejemplo, ¿qué pasó cuando la situación de los derechos y civiles, la lucha por conquistar los derechos y civiles políticos y civiles acá, sociales y civiles en Estados Unidos, en los años 60? Bueno, tú tenías centenares de iglesias donde habían predicadores que estaban lanzando un discurso. Cuando se le decía a las personas, vamos, ya todo el mundo estaba viendo lo mismo y todo el mundo se movía en esa dirección. Buen punto, buen punto. En este momento... ¿En Cuba no se puede hacer eso? No se puede porque lo arrasaron, pero en el caso de Venezuela he visto que cada... bueno, la prensa escrita la han arrasado, los medios, las televisoras la han arrasado. Y el acceso a internet está muy obstruido, es muy difícil. Exactamente. Entonces, ¿cómo la oposición, no solamente Guaidó, porque yo creo que es importante la participación, y ese es otro punto, la participación de los distintos actores? Que están divididos, cosa que le conviene a la dictadura, lo que tú llamas atomizar. Exacto. Pero, ¿cómo la oposición le llega a la gente? ¿Cómo la oposición le puede poner su discurso y decirle, es por aquí para sacar a estos bandidos? Esto que estamos haciendo tú y yo esta noche, exacto, no se ve, no lo ve un cubano promedio, ni un venezolano promedio. No, para nada. No llega. Para nada. Y el régimen tiene el descaro de decir, es que a los opositores no los conoce nadie. Bueno, por supuesto, si usted está metido en el fondo de una cueva, ¿cómo lo van a conocer? Tienes todo un punto. Y en ese sentido, no es para nada por una desconexión con el pueblo cubano. Porque cuando yo salgo a la calle y puedo hablar de tú a tú con cualquier persona, piensa exactamente lo mismo que yo. Y no solamente el de la calle, hay veces la misma gente del régimen piensa lo mismo que pensamos nosotros. Sí, 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 pero ahí me parece que has puesto, digamos, el dedo en la llaga. Tenemos que seguir un ratito a la publicidad, luego seguimos disfrutando de nuestro querido Antonio Rodiles, que siempre que viene acá, se juega todo. Se juega la libertad, se juega la vida, porque él vive allá, no vive acá, él vive en La Habana, Cuba, ¿no es cierto? Sí. Regresamos con Antonio Rodiles, después viene Alejandro Cardona. Un aplauso para Antonio, por favor. Gracias. Bueno, para mí es siempre muy interesante escuchar de Antonio Rodiles, aprender de él. Antonio es un científico, es un matemático, es un profesor universitario. Vivía muy bien, muy cómodamente en el exilio, eligió volver a Cuba, comprarse el lío y soñar con su isla liberada, ¿no? Y hubo de la opresión del castrismo que lleva, se dice pronto, ¿no, Antonio? Pero más de 60 años. Ya 61 años. 61 años, ¿no? 61 años, increíble. Lo que me lleva al punto que yo trataba de, en fin, cuestionar en el monólogo, ¿no? Si las sanciones diplomáticas, económicas, comerciales, ¿no? Alcanzan, si las sanciones son acciones eficaces o son solo pronunciamientos moralmente impecables, pero en términos fácticos de eficacia, de producir resultados insuficientes. ¿Qué piensas tú? Yo creo que la ecuación lleva sanciones para provocar el cambio. Pero te pongo un ejemplo extremo, Corea del Norte. ¿Cuál es el estado de la oposición en Corea del Norte? No existe. No existe. No existe. ¿Y cuáles son las sanciones? Han tenido muchísimas sanciones. Todas las imaginables. Exacto. Entonces, tiene que haber una combinación. Irán sería otro ejemplo. Irán. Exactamente. Bueno, Siria, que ha llegado a exterminar. Pero el tema acá es, usted pone la presión, pero usted tiene que lograr que internamente la gente se revele ante ese tipo de sistema. Y es ahí donde yo tengo mis dudas con las estrategias que se están lanzando, principalmente de Estados Unidos, por mencionar a uno de los amigos de la causa, tanto venezolana como cubana. Tengo dudas sobre esa estrategia. Porque en el mismo caso de nosotros, los cubanos, la orfandad que tenemos la oposición dentro de la isla es tremenda. La capacidad de respuesta al régimen es tremenda. El desbalance. En la entrevista anterior, yo no sé si recuerdas, yo te pregunté de cuántos automóviles disponía un estimado la oposición cubana. Tú me dijiste como 60. Yo te decía que errabas, que eras 5. Ahora yo creo que no disponen de ninguno. ¿En serio? ¿En serio? O sea, los líderes opositores cubanos... Ni automóviles tenemos. Yo tenía uno y me quitaron la placa, no me dejan circular. Entonces, esa encerrona que va haciendo el régimen, en la que no te aplasta completamente, pero te va esquinando y te va aislando, es la que hay que entender que hay que romperla. Y eso se rompe, por una parte, con campañas de comunicación para poder llegar a la gente, pero por otra parte, un apoyo político que veo que en el caso de Guaidó se está dando, pero en el caso de la oposición cubana no tenemos. Estamos mucho más aislados que la oposición venezolana. Pero me he quedado absolutamente helado cuando has dicho, no tenemos un solo auto. No la tenemos. O sea, los principales dirigentes opositores cubanos en la isla no tienen automóvil, tienen que caminar. No, tenemos que caminar. El trabajo fácil para la seguridad del Estado. Claro. Para monitorearte, para seguirte, para tenerte completamente bajo control. Eso ocurre en Cuba. Y te van esquinando, como dijiste tú, ¿no? Cámaras frente a tu casa, teléfonos pinchados, micrófonos. O sea, es un trabajo arduo para lograr que tú termines escapando de la isla. Y en los últimos tiempos, muchísimos activistas han escapado de la isla. Con lo cual no necesitan meterte en un calabozo para neutralizarte, ¿verdad? No, no. Incluso hay veces que dejan a la persona que tiene el liderazgo fuera, encarcelan a los círculos cercanos para entonces tratar de incluso, con ese tipo de acción, desmoralizarse. Claro, claro. ¿Y cómo se contesta a eso? O sea, ¿cómo haces tú para que tu mensaje penetre esa barrera, traspase ese muro y llegue a la gente? ¿O no es posible? Sí es posible. Sí es posible. Ahora, por ejemplo... Pero es muy complicado. Es muy complicado. Claro. Ahora, por ejemplo, el régimen se ha visto obligado para recibir recursos de abrir un poquito internet. Pero de todas formas es muy caro para el ciudadano común. Sí. Y realmente no tiene todo el alcance que uno quisiera. Pero, perdona que te interrumpa. Cuando el gobierno de Trump dice, se acabó, no más cruceros turísticos a Cuba, porque eso al final es dinero para la dictadura. Se acabó, no más vuelos charters a nueve ciudades de Cuba. ¿Esas son medidas buenas o a ti como opositor que vives allá te afectan? No, yo creo que son medidas necesarias, pero tienen que venir, como te decía, acompañadas de comunicación para que el cubano común entienda por qué están esas medidas. Sí. Porque de lo contrario el régimen prima o prepondera por la tremenda campaña de propaganda que lanza. Y también tiene que venir de un apoyo a la oposición para que nosotros podamos ser esos actores. Porque si no, es como que tú le digas a tu familia, vamos a apretarnos el cinturón indefinidamente. ¿Para qué? O sea, el objetivo que es la libertad. Hay que mostrar por dónde nos vamos a mover. Y eso es lo que yo creo que no está funcionando ahora. No está funcionando. Ni en Cuba ni en Venezuela. No, ni aquí ni siquiera en Miami. El cubano que vive aquí en Miami, no los que están implicados en temas políticos, sino el común, el cubano común que está acá viviendo, no entiende bien para qué todas esas sanciones y por qué tienen que ser y hacia dónde nos vamos a mover. Y es ahí donde yo creo que está fallando esta estrategia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo porque no parece haber un objetivo claro, bien iluminado. Vamos allí, esta es la ruta. Seguro. En estos tiempos que usamos Google Maps y Waze, tienes que señalar la ruta, decir por acá no llegas porque está rojo, ¿no? Tienes que ir por acá. Este es el camino que está moradito. Pero la gente tiene que ver el camino. Jaime, cuando tú pones acá en tu programa al elefantiásico, como tú lo llamas de Maduro, diciendo toda esa sarta de tonterías. Con perdón de los elefantes, que son animales nobles. Cuando eso se ve desde fuera, parece con ese nivel de estupidez. Pero cuando las personas están dentro, donde estás bombardeado, donde no recibes otro mensaje, eso va calando en el ser humano, en los individuos. Entonces, para tú lograr en algún momento determinado, después que vas atomizando toda esa sociedad, vas rompiendo todo el tejido social, para tú lograr movilizar a la gente, tú tienes que poner un mensaje que sea claro. Y si tú no puedes competir entonces con ellos, pues entonces vas a perder. Sí. Porque no vas a lograr movilizar a la sociedad. Que es lo que ha ocurrido durante décadas. Exacto. Si tú piensas en una salida militar, bueno, tú no necesitas movilizar a la sociedad, pero eso tendría que ser una salida militar ya predeterminada, o sea, dicha de antemano. Pero si tú vas a aspirar a que haya una presión y después ver qué va ocurriendo, sí tienes que garantizar movilizar a los pueblos, a la gente, y para eso tiene que haber un mensaje y tienes que llegar. ¿No es posible invadir Cuba de Internet libre? No, técnicamente eso no es posible. ¿No puede uno instalar unos satélites, unas fuentes de irrigación de Internet libre a la gente? Yo creo que sería posible hacerlo. Tiene que ser posible. Y hay una cosa, a mí esa medida me encantaría mucho más que incluso el tema de los vuelos, y te voy a decir por qué. Porque hoy en día el régimen está recibiendo, por la empresa esta que ellos llaman Etexa, que es un monopolio militar, una cantidad de recursos tremenda. La cantidad de recursos que reciben por la comunicación de la familia es tremenda. Entonces, si usted de momento pone un Internet libre, mire, el golpe que le da a esa empresa, y la comunicación va a ser, vaya, yo realmente creo que el impacto sería diez veces el impacto del tema de los vuelos y todas estas sanciones. Claro, porque las guerras no se ganan más con tropas en tierra, ni con soldados a caballo o con bayonetas. Se ganan con tecnología, usemos la tecnología. Y las comunicaciones son vitales. Vitales. Pero si los chinos te pueden poner 5G en todas partes, ¿cómo los americanos no van a poder poner Internet en Cuba? Un Internet tan poderoso que la censura no lo pueda bloquear. Por cierto, el régimen cada vez trata de ampliar sus contratos y sus convenios con las empresas chinas para el tema de comunicación. Por supuesto. Porque ellos tienen claro que necesitan el dinero, pero a la vez necesitan controlar esa vía de comunicación. Yo estoy convencido de que el día que un cubano promedio, aún siendo muy pobre, pueda entrar libremente a Internet, ahí se empieza a romper el muro. Ese muro de Berlín que hay en Cuba es el muro que describías tú también, que impide que la verdad llegue al individuo. Que la gente piense con libertad, Jaime. Eso es fundamental para enfrentarte a un tipo de sistema. Por ejemplo, si tú ves todo aquello que se habló cuando Obama de los cuentapropistas, ¿no? Los impuestos que ha puesto el régimen son realmente una estafa. Si pongo un ejemplo, el Incontax allá, las personas pagan, a partir de 2.000 dólares al año, pagan 50% del ingreso. No. O sea, si ganan más de 2.000 dólares al año, eres un magnate. Exactamente. Pero entonces, ese cuentapropista, que no tiene idea, él se siente estafado, porque todo el mundo sabe cuando hay trampa. Pero no es para menos, claro. Tú le hueles que hay trampa. Pero tú no tienes esa conciencia hasta que de momento tú no tienes una comparación. Claro. Entre lo que es el Incontax, por ejemplo, incluso en Vietnam, o en China, o en Chile, o en México. Sí, sí. Y tú ves esa cifra y tú dices, me están estafando. Sí. Entonces, esa información básica que debe tener el cubano, no la tiene. Pero entonces, ¿Obama estaba en lo correcto o estaba equivocado cuando pensó, si invadimos Cuba de turistas norteamericanos, querendones, dispendiosos, con un presupuesto laxo, que cada uno de ellos sea una suerte de embajador de la libertad. O sea, montones de turistas americanos, montones, montones, con camisas floreadas, con bermudas, en sandalias, y hablando con los cubanos de a pie y diciéndoles, nosotros no somos malos, fíjense, somos encantadores, y a ustedes les conviene un sistema como nuestro. Yo, cuando Obama lo vendió, yo dije, quizás no es una mala idea, pero los resultados fueron catastróficos. El problema es que en la práctica, ellos le regalaron todo al régimen, sin pedirle nada a cambio. Claro. No le pidieron las cosas mínimas. Sí. Entonces, realmente la gran tajada se la estaba llevando el castrismo. Sí. Y sobre todo, con todos esos recursos, iba a garantizar la mutación a este neocastrismo que está lanzando, intentando hacer Raúl Castro, pero que no tiene combustible. ¿En qué consiste ese neocastrismo? Es todo esto que ellos ya lanzaron con tantos bombos y platillos de la nueva constitución, hace una semana el nuevo primer ministro. Él reestructuró todo el sistema. De aquel modelo que tenía Fidel Castro, que era el gran cacique que controlaba y todo rotaba alrededor de él. Ya, él está delegando, lo reparte. Él reestructuró, lo repartió para que su familia y su hijo, sobre todo, estando detrás del telón, no tenga el salto de que en algún momento alguien se le puede desmarcar. O sea, ese es el nuevo tipo de estructura que crearon. Y de hecho, hace poco, la salida de un primer ministro tenía como intención que este supraministerio, que llaman GAESA, que es el conglomerado de los militares, ya no solamente controle el sector económico ese de los militares, sino también la parte civil. Y no Díaz-Canel, o sea, todo teóricamente, porque tú sabes que hay muchas cosas que están planteadas en forma formal, pero en la práctica funcionan de otra forma, pero formalmente no es Díaz-Canel ni siquiera el que controla los planes y el sector económico, lo controla el primer ministro. Y este primer ministro es un coronel atado completamente a GAESA, a Raúl, a GAESA, y ahora también controla la parte civil. Entonces ellos están planteando ahora transformaciones que dicen que van a cambiar la empresa estatal socialista, un poco al estilo aquel de los directores rojos de la antigua Unión Soviética, pero todo esto sigue un diseño para que Raúl Castro, su hijo y su gente cercana, sean los que tengan un control total del país. Sí, yo no veo ninguna gran transformación. Esto es como cambiar a Andropov por Brezhnev, ¿no? Sí, pero él previendo su muerte y la herencia que va a dejar, o sea, dejar la casa en orden. Pero está concentrado el poder en su familia. No, lo tiene totalmente concentrado. Totalmente concentrado. ¿Está muy enfermo, como me dijo la otra noche aquí el Coco Fariñas? No sé decirte la verdad. El hombre tiene 88 años. Es lógico que en algún momento va a morir, ¿no? Pero en sus apariciones públicas no parece agonizando. No parecería, no parecería, pero de todas formas, tú sabes, después de, con esa edad cualquier cosa puede pasar. Cuando Raúl Castro ve que los americanos matan con un dron a Soleimani en las afueras del aeropuerto de Bagdad, ¿se asusta, le da un respingo o él dice, conmigo no se van a meter nunca así porque yo no soy un terrorista que amenaza a los americanos? Yo creo, Jaime, que Fidel Castro logró ganar la habilidad de saber dónde estaba la línea que no podía cruzar. Sí. Y Raúl respeta esa línea. Y yo creo que ellos respetan esa línea. Sí. Y en ese... Habría que moverles la línea para que la cruces y darse cuenta. Y habría que forzarlos para que ellos tengan que actuar en situaciones más complicadas. Eso yo creo que es lo que tendría que pasar. Claro, no es cierto. Y en ese sentido, por eso te decía, las sanciones no son suficientes. Ese evento singular o atípico, ese imponderable que tú decías, a veces hay que fabricarlo, a veces hay que propiciarlo. Yo ni siquiera creo que hay que fabricarlo tanto. La gente está tan cansada de un sistema que ya tiene 61 años, que si empiezan a poder moverse un poco más de ese encuadre que ellos le han prefijado, yo creo que ese evento va a salir de muchas formas. Sí, de muchas formas. Pero me parece que tiene que haber un foco en la situación interna, tiene que haber un foco en la sociedad civil, tiene que haber un foco en la oposición, que en este momento no está y que es fundamental para que Cuba empiece a moverse. Y mientras eso no ocurra, La Habana va a seguir siendo el cuartel general tranquilo y reposado para que todos estos matarifes de la región vayan ahí a tomar consejos y a pensar y a establecer sus estrategias. Sí, es lo que yo llamo la cabeza de la serpiente, la cabeza de la víbora. Totalmente. Esa está en La Habana. Totalmente. Bueno, siempre es fantástico escucharte, gracias por el gran trabajo que haces, eres un campeón por la libertad. Algún día los cubanos te lo van a agradecer profundamente. Gracias a ti y me alegro poder incluso desde Cuba ver tus programas, que realmente los disfruto mucho. Gracias. Por eso te aplaudía. Gracias por esos aplausos. Más aplausos para él, por favor. Antonio Rodríguez, gracias Antonio. Gracias, gracias.